El IBEX cumple pronósticos y cotiza con caídas en plena resaca electoral y tras la dimisión de Rivera que además deja la política. El bono y la prima de riesgo tampoco se inmutan demasiado ante un escenario muy esperado y anticipado por todos. Dentro del selectivo español destacan las caídas de la banca. La otra cara de la moneda está siendo Grifols. La biofarmacéutica catalana sube tras anunciar su refinanciación el pasado viernes al cierre del mercado. En Wall Street los futuros vienen con caídas también. Trump volvió a echar un jarro de agua fría al ánimo inversor el pasado viernes y lo hizo al afirmar que aún no se ha llegado a un acuerdo con China sobre los aranceles. Pueden seguir informados en